En esta temporada hemos tenido una mala racha, como he dicho antes, pero bueno, es verdad que últimamente yo creo que estamos jugando bastante bien y bueno, la victoria de la semana pasada pues nos ha venido bien, pues el equipo está muy contento y tenemos que seguir así. Sin duda, mi objetivo personal de este año era aprovechar lo máximo los minutos que tenía y bueno, yo creo que estoy haciendo bastante bien, por lo menos cumpliendo y por parte de ello estoy muy tranquilo, sé que todavía soy muy joven y que tengo muchísimo margen de mejora. Se me hace raro escuchar a la gente hablar de mí, ¿no? Todavía es mi primer año aquí, se me hace todo muy raro, pero bueno, yo a eso no le doy importancia, yo ya la importancia le doy venir aquí a Zubieta, entrenar lo mejor posible y mejorar día a día. No sé qué decirte, ¿no? Es verdad que no me quejo de los minutos que tengo, ¿no? Como he dicho antes, es verdad que la lesión de Saiprieto me ha abierto las puertas, pero bueno, no me quejo para nada. Sé que es mi primer año aquí, en el primer equipo y que tengo que aprender todavía muchos de los jugadores que tengo ahí por delante, pero bueno, como he dicho antes, yo doy lo mejor de mí cada entrenamiento y ahí pues los fines de semana es el míster quien decide a quién ponerle.